Que es amarillo, le picas un botón y se cerrojo, un pollito en una licuadora. Tras tremendo chiste que acabo de decir, analizaremos un anime entre comillas porque está hecho en Corea. Últimamente este país ha intentado ir a la par con Japón con sus historietas llamadas Mango, que claro, tiene su fanaticada, pero por el lado de la animación, pues hace su intento. Es obvio que no tiene el mismo recurso ni experiencia que su casi vecino, pero sí tiene algunas obras interesantes, como la animación de la que vamos a hablar. Esta animación yo la conocí por ver algunos fragmentos en redes sociales, que en su mayoría fueron paneles tipo cómic, aunque también vi algún video con música de banda triste con recortes de este cortometraje. Me dio curiosidad por saber de qué trataba, así que lo investigué. Analizaremos sus 22 minutos de duración y después hablaremos de datos generales de la obra. Así que empezamos. No encontré esto subtitulado, así que usé la traducción automática. El capítulo inicia con una cancioncita algo curiosa. Y se nos presenta a los protagonistas de la obra, que son unos romis. Uno está reventando burbujitas, el otro anda navegando en su computadora mientras fuma, y el tercero anda viendo un anuncio de pollo frito. Incluso andaba babeando. Les pregunta que si debería pedir un pollo entero esta noche. Así que para poder comprarlo, abren la alcancía, que curiosamente estaba con vida. Sinceramente no entendí el universo de esto. Me imagino que cada animal cumple con una función literal, que hace un cerdito vivo como alcancía. El cual es atravesado con un cúter y vaciado. Con el dinero juntado, llaman a un repartidor, que resulta ser un cerdo con una sola mano. Toca la puerta y entrega la caja. Parece ser que lo común es que cada animal entregue de comida los de su misma especie. Pero este caso fue una excepción por algún tipo de problema. Después, a lo lejos se ve un pobre gallo. El cerdo lo regaña porque no debería de estar ahí. Pero lo dejan pasar. Así que los acompaña mientras el gallo llora. Este sujeto quiere empezar a comer. Y en cuanto abre la caja, el gallo pone una fotografía en la mesa. Los demás se dan cuenta que es su hijo. Pero este sujeto sigue indiferente. Lo que parece ser que pasó, es que el gallo es el dueño de una pollería. Y su hijo lamentablemente falleció. Muchos coinciden que fue secuestrado. Pero no encontré la parte donde se menciona eso. Digamos que se tropezó y cayó en aceite. Y no le quedó más remedio que venderlo porque andaba un poco en quiebra su negocio. El gallo continúa llorando mientras recita su nombre, su edad y habla respecto a él. Y sin importar su pesar, este güey ya andaba deseoso de comer. Así que el gallo, guiado por sus sentimientos, le arrebata la caja para continuar hablando sobre él. Y empieza a recordar un momento de valor con su hijo. El cual, uno de sus deseos era poder volar. En este recuerdo, también participan los protagonistas. Que no estoy seguro cuál es la razón. Quizás, solo se estén imaginando mediante la imagen que les muestra. Y por eso mismo, este es el sujeto que se muestra más simpático. O también puede que realmente se haya pasado eso. Y por eso mismo, el hambriado ese, se le antojó comerse un pollo. Todos muy felices en esta escena. Pero todo se interrumpe cuando jala una pierna del pollo literalmente y empieza a comérselo. Y es ahí cuando se rompe totalmente el pobre gallo llorando a todo pulmón. El de camisa roja lo acompaña en su lamento y también llora. El cerdo entra y ayuda al gallo a entrar en razón. Mientras tanto, continúa comiendo. El de camisa amarilla se lo piensa. Tuvo consideración por la situación. Pero aunque con culpa empieza a comer. El que se niega rotundamente es el de camisa roja. Se da en un festín con el pollo. Termina y hasta eructa. Que incluso se ve una representación de su alma. Hasta este mamón le hace una aurola con el humo de su cigarro. El de camisa roja, molesto porque los otros se comieron al pollito como si nada. Sale de la habitación y da una caminata nocturna por la ciudad. Mientras suena una canción llegadora. Mientras tanto, el de lentes dibuja un pollo en un globo. Y el de camisa amarilla, muele los huesos en un mortero. O molcajete para mis paisanos. Para entregarle los restos de su hijo al gallo para hacerlos volar. Algo sentimental, porque ese era el deseo de su hijo. El poder volar. Y al final, sí se le cumplió. Y el gran momento termina cuando este se tira un pedo y sale en su alma. Esta obra, aunque parezca creada para dar un mensaje, realmente fue hecha para entretener. Pero si le queremos dar un significado, no creo que simplemente vaya hacia algo un tanto superficial o simple como el veganismo. Quizás sí, pero me gustaría pensar que habla sobre lo complejo que es la moral. Las personas que no le importan. Los que sienten culpa. Y los que sienten empatía. Y leyendo por ahí, puede que sean problemáticas propias del país. Como la venta de hijos por dinero. Que en los barrios bajos de Corea ha pasado. Algo que no les puedo confirmar. Otras personas creen que habla sobre la crueldad animal y las perspectivas que tiene una persona al comer carne. Pero como diría mi papá, es una caricatura mijo. Esta animación es del año 2008. Y claro, tuvo algunos reconocimientos como animación independiente. Pero recientemente está tomando popularidad en redes sociales. Love is Protein o El amor es una proteína. Es una historia de una colección llamada Triste Tributo al Dinosario Dolly. Pero en coreano. Es un manga con 7 historias diferentes. Y de ahí proviene. Su director, Yen San Hu, es el mismo que hizo Tren a Busan o Estación Zombie. Y al igual que muchos animes que toman como base un manga para animarse. Pasó lo mismo en este caso. Es una historia interesante. Para algunos triste. Para otros graciosa. Si quieres pasar el rato, puedes verla. Pero recuerda. Que no hay que verlo como una protesta. Tú sigue chingándote tu crujipollo o tu kentoki. Si vas a tomar una decisión, que sea por ti y no por una animación. Bueno, ya vamos en camino a los mil suscriptores. Así que te invito a que fueras parte de este viaje. Si te gustó el video, te puedo sugerir ver los demás. Tengo uno de canales raros de Japón. Uno de caníbales. Un juego prohibido. O uno donde hablo de las chambeadoras. Pero ya tiene su tiempo. Ya es todo. Bye.